Ante los audios que circulan por redes sociales en los cuales se indica que el embalse salvagina se encuentra en condiciones críticas, la CBC informa que la represa se encuentra en condiciones estables, está en un 54% de su capacidad y se halla en niveles dentro de los rangos esperados para esta época del año. La CBC y Celsia dieron un parte de tranquilidad sobre el estado del embalse de salvagina que se encuentra en un 54% de su capacidad de almacenamiento. Esto quiere decir que se mantiene una capacidad libre de 398 millones de metros cúbicos, lo que permitiera regular importantes crecientes que se llegasen a presentar aguas arriba de la represa. Hay que recordar que el embalse regula entre el 20 y el 30% del caudal de Río Cauca, el 70% de los caudales que llegan a Cali y el resto del departamento provienen de otros ríos ubicados después del embalse. En la represa de salvagina se priorizan las decisiones relacionadas con la regulación de Río Cauca a través de un comité técnico de operación compuesto por la CBC y Celsia. Este comité se reúne periódicamente y con bases técnicas como pronósticos del clima, la modelación matemática y el análisis estadístico de caudales y precipitación establece el objetivo de volumen al final de cada mes.